como les digo que es una Ford 39, cuállala por dentro que chulada pero que son impecables está en Teriteren, estándar ahora te les voy a mostrar el velocímetro pero está enterita le digo la chingada mira nomás la cajita esto que me gustó mucho la camara esta aquí estamos trabajando bien en Jipiter pues si quiere ver en play ya quedó está en esta que puede darles gastos machinos Jipiteren aquí mi compa le puso un 5.3 le cambió el 3.8 puso un 5.3 esa toma también se la pusimos nosotros el día de ahora la hora de un video un poco diferente le voy a mostrar una postrita algo bien la neta está perra esa no es pero así es lo que va a hacer el video el día domingo hay un poco de ruido pero hay un poco y una Ford 350 Ranger XLT del 79 imagínense lo que tienen está enterita le digo la chingada mira nomás la cajita veo el rodado la movil por dentro por donde está impecable va a ser un video corto nomás quiero mostrársela porque me llama la atención el tripo de troca está bonita me llama la ley son 5 cajita y la ley Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.